¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que estén muy bien, de lo mejor. Yo soy David Tejada. Ustedes ya saben porque ya me han presentado en todos los videos que subo. Y nada, como día número... ¿Cuánto? ¿No hay 31? 2. Hoy es 32, ok. 2. ¿Para qué? De febrero. Ay, no. ¿Ya hay 2? Yes. Dios mío. Bueno, ya está. Niña. Eh... ¡Lessi! Mira, papu. ¡No! Es que me la espantan. No... Bueno, 2 de febrero cuando se está ganando. Dos! ¡Lessi, ven! Mira, ahí arriba... Las bebés. ¡Lessi, los, 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 los... Mira, las bebés. Si! Niñas. hola gordas que preciosas esa es la alegría cuando nos ven son bien entendidas las animalías esa tendrá la mujer, no dame la todas porque ellas son locas y se van a caer a la venta este dale a esta que esta ahorita si le doy asi como esta me pare una caca ven ven ven, preciosa mi corazón si queres vete voy a grabar para allá venga venga hay que parar no, stop, stop, stop ven ven que bien, vas por tomar agua va no se quieres sal quieres sal hay hay sal si yo creo que es tomar agua va necesito necesito verte necesito verte, mira necesitas verme si anda otra vez este no te fijaste chula, anda tomar agua, no hay problema anda tomar agua, después ven y yo te la voy a tener guardada anda tomar agua que barbaridad como corren ay mira la turbia turbia hola turbia hola turbia pero sin morder, listo sin morder no sin morder no sin morder, no sin morder hola mi amor pero sin morder ya las que van a tomar agua van a tomar agua y después regresan esta siempre la bueno quiero contarles de que día número son 33 el año cuantos días tendrían el año cuantos días tendrían entonces si oye todo son 33 días día no sé cuánto y miedo a ver las vacas y vamos a venir todos los días y vamos a venir porque hasta que el cernerito nazca así que si ustedes quieren ver o quieren saber si va a ser hembra o varón va a ser del color del toro de hecho esta sí se parece mucho al toro porque el color del toro era gris o va a ser nera o como sea que va a ser no importa estén pendientes y suscríbanse porque yo les voy a publicar el video chula si quieres no toma agua te van a dejar aquella no pobrecita es que ella la que menos come entonces está aprovechando tenés razón ni te vayas a atreverla así te conozco si se fueron anda anda te fue en la picazóncita en la tierra es el polvo o la goida miren a esta nunca le pusimos nombre si ustedes quieren ponerle nombre o se les ocurre alguno por favor en los comentarios déjenme ahí o me gustaría que se llamara o le quisiera poner y el que más nos guste así la vamos a llamar o sea no tienen un nombre en sí entonces le podemos poner el nombre que quieren a esta altura ella creo que no nos va a entender por el nombre por el nombre que le pongamos pero nosotros sí vamos a distinguirla así que tratar de no botarla porque es toda para buena sonreí tú eres bella como una rosa no sé la cutícula el sol te pasas para el otro lado no allá pasa tú bueno seguramente hasta que no no listo adiós adiós me voy dice porque me dejaron vamos a viajar las halladas por palo y por eso se va y se pierde después llamarlo ya 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 regresó vamos a cortar mango porque creo que es la única forma de que podamos frost ya me oigo allá viene allá viene allá viene el pago aquí no lo puedo grabar venite se le olvida que aquí está david me asustas si se le dio la viruja pero no tenemos chill ay no que aburrido ay no la rocío por qué no como está maniéndose con sal bicho le voy a decir una cosa david no sabía eso ese dato curioso no es que a veces hay que metérmela porque no la apaga le voy a contar rocío tiene anemia y no les había querido contar su máquina tienes anemia rocío a aceptarlo solo ¿por dónde andaba pago? me da sueño primero segundo aquí ahora me levanto a hacer oficio a las 4 de la mañana vaya y vos te levantas a las 8 de la mañana ya me querías poner ahhh no así no no funciona no ahí es esa sal pero o sea esa sal ya es otra sal no es pues sí pero no hay dios es que mira hay que buscar una varita y traerla a ver solo para pie a los más mango es que agarre el chico de sal mi mamá está haciendo ventar lo que cuando está mariendo no está dando nada de pista lo total es que te ya Rosana si mira este video comisión lo total es que le encargaron la vía y ya se lo tiraron pero no le han pagado bien ya les entregó más eh ya tu mamá está vendiendo lo que yo no me importa ese es un negocio hermanos árboles no son mis no es que viene mira pues vos vienes 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 a recoger tu puchito yo he llevado a cara sucia a cara sucia en dos partes lo voy a vendir y allá lo vengo más pues sí de así dicen para los que no se venden que estamos hablando estamos hablando del tamarindo negocio ay yo quería decir eso el que bueno voy a aprovechar a decir una cosa bien importante miren yo sé nosotros somos bien raros a la hora de hablar y saben por qué porque nosotros a veces usamos palabras que ustedes no se entiendan nosotros somos salvadoreños y acá en el salvador así como en otros países esto tiene un nombre ya entonces en todos los países dependiendo en qué país sea el nombre de esta fruta cambia y si es que no existe porque hay lugares en donde no existe pero yo subí un video a facebook y me dijeron de que esto no se llama tamarindo sino que esto se llama maní entonces está bien el maní es otra fruta el maní aquí nosotros lo conocemos por otro lado esto se llama tamarindo ahora que se llame diferente donde ustedes viven es otra cosa pero no es maní porque el maní es otra fruta o sea existe otra cosa que se llama maní entonces esto se llama tamarindo de acá se lo puse en el título del video otra vez pero no se los mencioné de acá se hace la chicha si no saben qué es chicha sería bueno bueno yo no puedo hacer eso la chicha es una bebida fermentada que te pone bolo va ya está entonces también se puede hacer de otro tipo de fruta como la piña hacen chicha de maíz un montón de cosas pero la más común es la de tamarindo el detalle está que el tamarindo no solo se ocupa para eso sino que se usa para fresco que es muy común acá en nuestro país tomar fresco de tamarindo así como la horchata pues entonces y también se jalea para los que nunca lo han probado hay dos tipos de tamarindo está el dulce y el ácido el famoso azucarón que le dicen hay unos que definitivamente si es ácido aunque esté maduro o no pero hay otro que es un poco dulce donde ya está bien maduro este es dulce solo que no todos están dulces algunos que están bien ácidos pero tampoco son súper ácidos y son bien buenos sé que han probado los dulces que los mexicanos por ejemplo muchos tienen tamarindo con tajino o algo así y es muy rico porque es como ácido dulzoso entonces cuando los mezclaron son muy buenos tienen una semilla grandota esto es para ver cuántos años tienen de esta no sé mira así son miren entonces esta cosita uno es como una capa y yo no sé cómo lo de encima lo chupa ay no no está en plan un diente solo con B es buenísimo pero no es maní así que si ustedes conocían esta fruta bien por ustedes y si no bien por mí un poco de dos si que las conozco bueno ya otra cosa que les quería contar cada quien se lo come como se le pega la gana con sal sin sal con chiles sin chiles con cáscara si es posible entonces no si quería hacer esa aclaración porque me habían dicho eso y me llamó la atención y a la vez yo no soy o sea a mí no me gusta decir ay ignorante o algo así porque cada quien tiene una perspectiva de las cosas cada quien tiene un nombre para tal cosa y todo eso pero pero normal o sea no se llama maní el maní es otra cosa así que bueno si ustedes saben cómo se llama esta fruta o se llegaron hasta este punto del video díganme cómo le dicen ustedes en el país miren aquí está no muy cerca no enfoca ahí y este es el árbol entonces el árbol ah otra cosa sí sí no creo que alguien de acá sepa cuánto tiempo tiene estos árboles pero me imagino que estos árboles son muy antiguos yo recién estaba viendo unas fotos hace muy poco de gente que vivió vivió ahí abajo vivió perdón de hace años atrás y hace años atrás esos árboles de mango ya se veían entonces si estos árboles de mango ya se veían hace 15 20 años atrás supongo que estos palos de tamarindo también entonces en mi vida quiero contarles que yo incluso vine a esta comunidad hace años y jamás me imaginé que me iba a venir a vivir acá o sea fue como increíble pero bueno uno nunca sabe dónde va a ir a parar pero podemos estar acá podemos estar en México todo otro año vengan acá niños pros vení venga ¿qué pasó? ¿por qué no es loco? así que bueno nuestra intención era venir a ver las vacas pero las vacas se fueron a tomar agua bien por ellas ya van a venir así que nada cuídense mucho y si las vacas regresan les grabo y si no pues ni modo voy a tener que ir a cortar así que nada bye bye